Saludos mis amigos, nuevamente juntos ustedes y nosotros para compartir la noticia de mayor impacto según los noticieros de Radio Guamá. Ya comenzamos. En el municipio de Los Palacios sesionó el encuentro de mujeres directivas en el comercio. El periodista Ricardo Rodríguez González tiene los pormenores. El segundo encuentro provincial de mujeres directivas en el Grupo Empresarial de Comercio en Pilar de Río tuvo lugar en el municipio de Los Palacios. Las participantes presentaron ponencias relacionadas con la preparación de cuadros violencia de género, empoderamiento de la mujer en la economía y sistema de emulación en el comercio. En el intercambio trascendió que actualmente 125 mujeres ocupan cargos de dirección en la entidad cifra superior en un 3% en relación con el 2022 y la implementación del sistema emulativo empresarial estimuló la creación de iniciativas que incrementaron los ingresos en las unidades del sector. En primer lugar lo alcanzó la empresa de comercio y gastronomía del municipio de Guane con la ponencia Empoderamiento de la Mujer en la Economía. Sobre ese reconocimiento la especialista de la entidad guanera Marina Martínez Pérez comentaba. Realmente superó las expectativas que teníamos. Licenciada en Educación y Máster en Gestión Ambiental y las compañeras que me estuvieron con nosotros en el trabajo son también licenciadas en Educación. Quiere decir que veo la importancia que tiene la vinculación de mujeres universitarias al sector del comercio que creo que eso es algo fundamental. El evento nos impulsa a hacer cosas similares desde la base y entonces presentar otros trabajos que nos den la posibilidad de reconocer todo lo que la mujer es capaz de hacer y seguir insistiendo en el empoderamiento de la mujer, en esa valía tan grande que tenemos y además lo veo maravilloso. Considero que los cuatro trabajos podían haber sido premiados, que las iniciativas fueron muy bonitas, incluso llegan hasta el alma y la parte espiritual para mí tiene un papel preponderante. Considero entonces que el evento fue algo maravilloso. Nos da herramientas para trabajar en los territorios, nos da posibilidad de seguir sintiéndonos importantes y además nos sigue demostrando cuánto esta revolución agradece y reconoce el papel de la mujer en cualquier sector de la economía. En el segundo encuentro provincial de mujer directiva en el Grupo Empresarial de Comercio en Pilar de Río, la directora de la entidad Tamara López García recibió un reconocimiento especial. Les doy las gracias por todo este año haberme acompañado. Vamos a continuar juntos haciendo estas cosas bonitas en cada una de nuestras empresas. Digo bonita, la palabra bonita no en colorido solo, en contenido. Y proponernos una cosa, traer también a eventos como es mujeres que han sido directivas jubiladas del sector. El próximo encuentro provincial de mujeres directivas en el Grupo Empresarial de Comercio será en San Juan y Martínez. Punto final a este acercamiento con la noticia a través de nuestros noticieros en Radio Guamá. Soy Joel Benítez Polo, tenga usted feliz jornada.